¡Ojo! ¡Qué buen control de Aquino! En la media punta no hay Giovanni... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Giovanni! ¡Gol de Giovanni para marcar el 4-1! ¡Qué golazo ha marcado el mexicano! Por supuesto que sí, para buscar el empate, Pawlowski, ¡ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Pawlowski! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Se intenta marchar Messi, combina y está en la medialuna el turno de Messi. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Leo Messi! ¡Gol de Leo Messi que encontró el apoyo de Pedro! Está ahí, en esa zona calentita de la tabla, la pelota hacia el segundo palo, ¡ojo al tiro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Entra Armenteros y gol de Osasuna. Gol de Osasuna, gol de Oriol Riera. En el minuto 41 de la segunda parte, una de las mejores jugadas de ataque de Osasuna. Ejecuta Ander Herrera, envío con Rosca el primer palo, ¡ojo! ¡La coló! ¡Gol! 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 ¡El disparo de Lejo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol. Golazo, golazo de Víctor Sánchez para poner el 1 a 0 en el marcador. Mar Bajal se mete en el interior del área, el toque para Kedira, centra Kedira. Gol, golazo, golazo, Cristiano Ronaldo en centro con la derecha y haciendo una media ruleta presentó la escuela Cristiano Ronaldo. Ahí va Braimi, balón atrás, se molestaron, ojo, golazo, 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 golazo. Gol, gol de Neymar, gol de Neymar desde lejos. Tiene más el Elche, disparo desde lejos, ¡qué golazo! Gol, golazo, 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 golazo. ¡Ojo, y se centró! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Aritzaduriz! ¡Doblete del delantero del Atletic! Sigue el Madrid, le pega peor... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Que cuelda al Betis! ¡No! ¡El lanzamiento, golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Juanfran! La pone Pedro León, envío directo, ¡gol! ¡Gol! Cristiano dispuesto a encarar a Maga con el tiro, le acaba pegando... ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! Partió a arrancó desde el perfil izquierdo, abofeteó la pelota para clavarla por la escuadra. Buena distancia para Leo Messi. Golpea con la zurda. Gol, 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 gol. Gol de Messi por la escuadra. A la derecha de Esteban. Bueno, pues ha entrado Chiprián Maricza, el rumano. ¡Ojo! ¡Golazo! ¡Golazo de Diego Costa! Di María, Di María, centra el remate. ¡Golazo! ¡Golazo! De Cristiano Ronaldo la puso Di María. Encontró una solución. Estratosférica el portugués. Despuela para batir a Diego Alves que se lo había parado absolutamente todo.